¿Qué pasa? Asti Vosky, tú sabes, un placer estar aquí, roncero no bulto, tú sabes, como la movie. ¿Me has llamado roncero? Claro, roncero. Coño, pero Padlita me ha engañado. Padlita, ¿pero qué es lo que tú dices, Padlita? El de abajo, no me digas eso ya. El de abajo, me han engañado. Pero roncero, es que igual es terminología que no manejo. ¿Es roncero por tomar roncero? David roncero, ¿no? Chávez, adulta. Hombre, coño, eh, pero... Viene abajo, dale papaya. Dale papaya. Mira, mira. Mira qué cara estará poniendo Tomás roncero en su casa. Mira, mira. Pero, ¿qué dices? Ya tú, chabelita, bueno, da igual. Fue un día que yo me aprendo el nombre del invitado, y el invitado no se sabe del presentador. Ni cago en la mano. Bueno, me da igual. Ha sido Padlita, que me ha engañado. Me ha dicho, vamos para donde roncero. Me ha engañado. ¿Eso quién? El manager, tú sabes, el moreno, me ha engañado. ¿El manager? Claro. Pero, hombre, el manager, en teoría, tiene que llevarte por el camino de... Seguro, como ha visto que es un programa así, tú sabes, me la ha dado. ¿Ha ido para liarla un poco? Para liarla. ¿Cómo se llama tu manager? El Padlita. ¡Hombre, Padlita! Ahí está. El Pad... El... El... Hombre, pero ¿por qué se la lías al chaval, joder? Me da igual todo, ¿eh? El Padlita es que es un fenómeno, ¿eh? Está contento porque ha culminado su chiste, ¿eh? Que es decirte el nombre mal para que la líes, ¿eh? ¿Cómo te llamo yo a ti? Es que yo siempre me gusta mucho el nombre de pila. Como tú quieras. ¿Nombre de pila cuál es? José. ¿Jose, eh? Joséador de efectivo. ¡Joseador de efectivo! ¡Joseador de efectivo! ¡Joseador de efectivo! Venga, va a joder, dime... ¡Jose, José! ¡Jose! Bueno, vale. He visto antes, he dicho... Es que te he escuchado mucho este fin de semana, ¿eh? Me ha gustado tu movida, ¿eh? No, bulto, no, bulto. Buen rap, ¿eh? Buen flow. Lo he gozado bastante. Y claro, es que tienes mucho... Tienes mucho IK, ¿eh? Hay mucho... El quinquillero neto, la gente fuerte... No sé, ¿y cómo es lo de 1A? El de las psicopatadas 1A. Ahora las estoy cambiando por el 420, psicopatadas 420. Tú sabes, por... Ah, pues son... Claro. Es que no te pillo. No veo por dónde vas. Sí. No veo por dónde vas. Bueno, a mí, Ronce, mira... A mí me habían dicho, a mí me han dicho... Cuando tú vayas a la Resistencia... Sí. Llévales una bolsita de Wii. ¿Tú sabes lo que es la Wii? Hombre, sí, saberlo, sé lo que es. Ya, es que... No lo consumo, no lo he consumido nunca, pero... Pues tú sabes, lo 420 es la hora perfecta. Ah, dale. A la Wii. Ah, es un... Es una trinología... Es un código, un código, 420 para matar a las 420, ¿me entiendes? A las 4 y 20. ¿Tú sabes? ¿Pero es porque entra bien a esa hora? No, no, eso es, no sé, por las manifestaciones de Ámsterdam o algo por ahí. No sé, una cosa rara. Claro, ¿tú sabes por qué? A mí me gusta fumar a todas horas. 420, 330... El 20 de abril tiene algo, tiene algo, es una fecha, luego lo miramos. Por el 20 de abril, sí, pues joder, que tengo curiosidad ya. Bueno, pero ahora vamos a eso. Es que quería saber si llamarte, o sea, la gente cercana a ti, ¿qué? ¿Te llama José o te llama por el quinquillero Neto? De todas las maneras, me llaman Neto, Quinky, de todo. Neto está guay, ¿eh? Quinquillero Neto. Quinquillero Neto me gusta. Es que es como la Coca-Cola, peso neto, pues yo, tú sabes, peso neto, raíz de neta, de quinquillero. Yo soy quinky, como le decía el compadre, yo quinky, tú sabes, como el Kevin, ¿dónde está el Kevin, mi compadre? ¿Tú sabes qué es lo que es de los míos? ¿Tú sabes? Quinquillero hasta la médula espinal, ¿tú sabes? Pero es que has identificado entre el público a otro quinquillero Neto. No, no, tú sabes, yo ya le tenía ahí más o menos. Le tenían localizado, ¿eh? Claro, entre nosotros nos reconocemos. Y Neto es de eso, de peso neto, de limpio, sin... Sin ingrediente, exacto. Eso, le has quitado la grasa. Sí, sin adulcorante, es que eso es malo, tú sabes, flow natural. Lo que hay ya, cuando ya lo pasas por todos los filtros, eso queda. Lo que queda. Me encanta, ¿eh? Vale, de Madrid, ¿Madrid es de qué barrio? Orcasitas, Villaverde. Ah, bueno, claro, si lo he visto, si tienes un tema de... Madino Orcasitas, yo soy Madino Orcasitas. He ido yo mucho allá a Orcasitas, ¿eh? Sí, pues no te he visto, macho. Hubo un tiempo que iba bastante allí a jugar al fútbol y a Movidas. Yo soy de... Es que, claro, es que somos los dos de barrio del... Yo soy de Entrevías. Ah, Entrevías, joder. Entrevías y Orcasitas, ¿eh? Buena mandanga, ¿eh? Viene siendo lo mismo, casi. Madre mía, sí, sí. La Costa Brava, ¿eh? Entrevías y Orcasitas, joder. Marinador, ciudad de vacaciones. Ya lo sabes. Pues sí, hombre, sí, pasaba ahí por San Fermín y sí. Claro, San Fermín, Orcasitas, eso es lo mismo. Claro, claro. La Costa Brava, ya tú lo has dicho. La Costa Marrones, Móstoles, Leganés y... Sí, se puede llamar La Costa Brava, San Fermín, Orcasitas y Entrevías. Es bastante bravo, ¿eh? Me están dando aquí el dato que lo de 4-20, 20 de abril, es que es el Día Mundial de la Marihuana. Te estoy diciendo yo que había algo importante en la psicopatada 4-20. Oye, tú sabes, la psicopatada 1-A, una psicopatada 1-A, el 1-A es lo más puro de lo más puro, ¿me entiendes, Juan? Así, ¿eh? Claro, 1-A. Entonces ahora lo estamos cambiando por 4-20 porque hay que bajarle algo a eso. Hay que bajarle la intensidad, que sea menos neto, ¿eh? Que sea menos, tú sabes, menos psicopatada. Vale, vale, he visto, es que hablando de esto es que he escuchado otra canción, es que me han gustado muchas. Pero la de los porros no, ojo, ¿eh? Los porros no. Es que esa... Cualquiera escucha el título y piensa que estoy diciendo que la gente que no fume porros. Igual la puedo poner, ¿eh? Sí. Se podrá poner, ¿no? Claro, si la pone... ¿Sabes que a veces...? Seguro le va a gustar a... Oye, al que ha traído a su hija, tú sabes, a ese le va a gustar. Le va a encantar, que quería ver a los cinco. Los porros no. Los porros no. ¿Sabes lo que pasa? Es que muchas veces nos pasa que cuando viene algún cantante o artistas y raperos y tal, ponemos canciones suyas y luego las discográficas, o sea, nos bloquean los vídeos, porque dice que no... Fíjate el contraste, ¿eh? Nosotros no tenemos discográfica. Eso suponía. Discográfica somos nosotros mismos, ¿me entiendes? O sea, que no nos vais a poner reclamaciones. Ninguna, al revés. Vamos a presumir por el barrio, oye, es la resistencia, sonando los porros no. No, no. Nos muestra loco. ¿Ven es que lo que los porros no es la resistencia? Uno lo pone. Oye, lo que estamos, ¿tú sabes? Está muy bacanísima. La pongo, ¿eh? Claro, dale al play. Los porros no, señor poligoma. Subímelo. Bueno, al principio hay un speech, lo pongo un poco ya cuando empiezas, ¿eh? Claro. Tú pones el mensaje, claro, que yo te doy lo que tú quieras, pero... Yo estaba tranquilo por el callejón, cuando de repente me paró la dirección. Me dijo... Muchacho, ¿dónde vas con ese blog? Y yo le dije, eso es mío, de mi plantación. Agente, eso no es de la asociación, así que tranquilo, calmalón. Entrégame la pertenencia y la documentación. Yo le doy lo que usted quiera, pero los porros no. Los porros no, 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 los porros no, 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 los porros no. No, 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 no. Yo le doy lo que tú quieras, pero los porros no. Ahí está, güey, es que es maravilloso. Los porros no. Señora, gente, yo lo que tú quieras, pero claro, es que... Llévese a mi mujer si quiere, llévese lo que quiere, pero por favor... Los porros no. Claro. ¿Hay un momento que dices, llévese la Wii si quiere? La Wii. Pero es la Wii... La Wii, la marihuana, pero que me deje mi porrillo. A mí me había hecho más gracia todavía porque saben que era llévese la Wii, la consola. La Wii, la consola, es que tiene doble sentido también, tú sabes que uno... Llévese la Wii porque yo, claro, al juego de tenis puedo jugar donde quiera, pero claro, los porros... Así se lleva la Wii. Me gustan mucho los porros, ¿no? Vale, orcasitas, ¿qué instituto? Instituto Tierno Galván, pero tú sabes, era colado que yo iba para allá. ¿Por qué? Porque no me querían dar becas ni nada de eso, entonces tú sabes, tenía que estudiar a las malas porque, dime, pero bueno, estuve hasta segundo de la ESO, primero, segundo, bueno, no lo terminé segundo, pero bueno, hasta segundo. ¿Hasta los 16? Uf, no sé, yo creo que repetí un curso también. Puede ser, sí, puede ser que algo cayese. Pero te he visto, antes he visto por ahí una entrevista, que es que he visto cosas tuyas, ¿has visto por ahí una entrevista que sacaba buenas notas? Sí, claro, porque yo era una persona estudiante. Sí, ¿eh? Real, yo era estudiante. Lo que pasa, que como yo vengo de orcasitas, tú sabes, las compañías, todas las ganas de tú querer salir de ese barrio. Difícil a veces, ¿eh? Siempre la ropa del rastrillo, uuuh, déjame, tú sabes, ¿entiendes? Entonces, uuuh. Es que he visto, he visto... Que se complica, que se complica, es que es verdad. No, dejé todo eso de los estudios porque tenía que buscar dinero para la casa, imagínate. Luego, claro, claro, he visto luego mucho que hay... Bueno, luego ponemos alguna canción más. Hay una cosa que me ha parecido curioso, que hablan mucho de delincuencia, de tal, de drogas en las canciones y tal, pero hay muchos raperos que con mucha menos historial delictivo estarían todo el rato chuleando. De esto no sé qué he hecho, no sé cuánto, y tú lo juegas a... Tú no chuleas de eso. Pero hay mucha gente que lo malinterpreta, en verdad, y se piensa que yo chuleo. En verdad yo no chuleo. Por eso, es al revés. A mí la sensación que me ha dado... Es como de he pasado por ahí, pero... Yo lo que me lo tomo de forma graciosa, ¿me entiendes? En verdad no chuleo, porque yo no estoy orgulloso de todas las cosas que han pasado, ¿me entiendes? Ahora yo estoy orgulloso de lo que soy ahora, ¿me entiendes? Que estoy aquí, mi madre me está viendo, mamá, ¿qué es lo que tú dices? Pero antes no, ¿me entiendes? Todo ha sido unos pasos que yo he tenido que dar para llegar hasta donde esté ahora, pero nada de orgulloso de toda la delincuencia, del robo... Sí, sí, la sensación que me ha dado es eso, que es como contar una historia que te ha pasado en tu vida, pero... Claro, un testimonio, porque en verdad, yo antes de ser conocido yo rapeaba sobre esas cosas, ¿me entiendes? Sí, ¿eh? Ahora que yo estoy más, como te digo, más en el ojo de la gente, de la opinión pública, yo tengo que bajar un poquito eso, ¿me entiendes? No puedo hablar tanto de qué punto de droga aquí, allí, de la juventud, ¡uh! Dar información concreta no se puede. Claro, exactamente, hay que bajarle, ¿tú sabes? Claro, porque luego... El portavoz del barrio va a pasar a chivato, ¿me entiendes? Claro, imagínate. Hay que bajarle algo. Tu colega del barrio ha mandado te mensajes de, oye, rapea de otra cosa, cabrón. Esto no lo digas, claro. Que la policía también tiene Spotify. Sí, no digas esto, sí. Tenemos un videoclip tuyo, de la última. Ponla, dale al play. Vale, dale, dale al play. Para poder bienestar. Señor agente, yo soy cantante, no delincuente, ni traficante, como mucho vendedor ambulante. Soy una persona normal y corriente, con un futuro brillante. Voy a hacerme rico, con Dios delante, antes que me maten o me canten vente. Yo vivo en un barrio caliente, esto es zona de gáncer, por eso tengo mi expediente, aunque ya no jodo como antes. Mucha gente me critica porque fumo estupefacientes. Habría que hacerle un test antidopina a los presidentes. Gracias, está bien. Eso fue en República Dominicana. Eso te iba a decir, que eso no es Sorcasitas, ¿eh? No, no. Había mucho ambiente tropical ahí, ¿eh? Eso es República Dominicana, tú sabes. ¿Has estado por allí hace poco? En Santo Domingo. Eso es el barrio de los Mamelles, exactamente, en Santo Domingo. Con una bachata de Luis Vargas, un bachatero de allí. Sí. Sí, una persona importante, una figura pública, como Julio Iglesias en España. Ah, sí, ¿eh? Pero allí es Luis Vargas. Sí, con menos hijos. Pero tú sabes, pero le gusta el vicio igual. Bailas bachata tú, me gusta a mí mucho la bachata. Yo bailo bachata, salsa de todo. ¿No hay una sicaria que baile bachata? ¿Alguien baila bachata aquí? Ya tú, Chabelita, uno es un bailarín. Si hay alguien... ¿Nadie sabe bailar bachata por aquí? Porque estaría guay una exhibición de bachata aquí. No, a ver quién lo hace mejor. Pero ¿y cómo has aprendido? Yo es que quiero aprender bachata, ¿eh? Pero no encuentro... Yo es que mira, yo ando con el Padlita y los reales morenos que saben, tú sabes, dar el piquete. Uy, entonces me enseña. El Padlita tiene pinta de mover la cadera, ¿eh? El Padlita es moreno de los que no bailan, pero igualmente hace que baila y le queda bien. Ya, ya. Porque es moreno y tiene el flow. Tiene flow, Padlita. Es que mírale que flow tiene el cabrón, ¿eh? Es que mírale. Si lo hacemos tú y yo, quedamos, tú sabes. Claro, es que los que no somos caribeños cuesta mucho. Nos cuesta adaptarnos. A mí me cuesta, macho, adaptarme, joder. Pero has aprendido. Estoy aprendiendo. Has aprendido bachata, ¿eh? Salsa, salsa. ¿Y qué has estado haciendo allí en Dominicana? De todo. Imagina. ¿Para qué te vas a mentir? ¿Has actuado allí? He actuado, he hecho canciones. He hecho de todo. He comido empanadas, he hecho de todo. Hay buena comida allí, joder. Sí, buena comida. Arroz con carne, tú sabes. Mucho, sí. Arroz con chicha, por lo tanto. Arroz con carne, arroz con ternera, arroz con lo que quieras. Arroz con arroz. A veces cuando la cosa se pone mal, arroz con arroz. He visto también, madre mía, es que he visto uno que me pasó el otro día, Fernando, coordinador nuestro de invitados. Un tema que no hay ni vídeo. Que es uno en el que básicamente un beef clásico de rap, tú tirándole a otros raperos. Sí. ¿Cómo se llama el tema? Es que me gusta mucho dar amor. No había mucho amor, ¿eh? La Macedonia. ¿Con qué? Se llama la Macedonia porque es una mezcla de, tú sabes, de sabores. Una mezcla de disfrutas a otra gente. Así mismo, así mismo. Bueno, pero ¿quién era en la primera y en la segunda? En la primera era un rapero, le dicen Quispeo, Omar Campos. ¿Quisqueo? Y Heidi Caín. Hombre, sí, joder. Esos eran ellos tres. Y luego la segunda ya... Pero había ofensas ahí, ¿eh? Había ofensas, había ofensas. Pero porque si no, no se le voy a dedicar una canción, si no es para ofenderle. Claro, claro. Ya que le voy a ofender, le voy a ofender bien, ¿me entiendes? Ya que le voy a ofender, le voy a ofender... Claro, como es. Claro, real. Y así fue la movie hasta que su público de ellos, ellos tenían más seguidores que yo. El público de ellos dijo, pero ¿y quién es ese chaval? Déjame buscarle. Y cuando me buscaron y me escucharon... Le gustó un poco. Le gustó, exactamente. Tenemos... Habíamos pensado que entrase Jorge Ponce a hacerte una cosa. Un experimento, creo, del hormiguero mal. Dale para allá, Jorge Ponce, dale para allá. A Jorge... Me duele un poco que a mí me haya dicho el apellido mal y a Jorge le conozcas, ¿eh? Está feo. No, pero porque lo has dicho tú, yo no sé quién es Jorge Ponce. Vale, vale. ¿Quién es Jorge Ponce? Vale, pues un aplauso para Jorge Ponce. Jorge, está por ahí. ¡Jorge Ponce! ¡Claro, Jorge! ¡Claro, Jorge! Ahora sí, ¿eh? Ahora cuando lo has visto, sí. Claro, Jorge, claro. Jorge, ¿cómo no? ¡Claro la mal, Jorge! ¡Jorge! ¡Hombre, Jorge! Ojo que Jorge tiene mucho parque también, ¿eh? Yo he estado también mucho en Orcasita. Yo he ido allí mucho con el Langui. Ah, bueno, claro, claro. Siempre, claro. Bueno, nos vamos a divertir muchísimo. Hoy. Siendo lunes nos vamos a divertir tipo martes. Tipo martes de Benzema. Sí, sí. Que es más que una noche vieja de Messi. Mucho más, sí. Bueno, manualidades. Se acerca el Día de la Madre. Que tú quieres hacer... Tú estás orgulloso de tu madre. Tú quieres hacerle un regalo a tu madre. Hombre, quiero más que a tú, ¿sabes? Venga, vamos a ver. Que me traiga a la mesa. Vamos a hacer manualidades. Esto es bonito, ¿eh? Esto es precioso. ¿Vas a hacer una manualidad al Ginchot para su madre? Una manualidad para aquí a la madre, claro que sí. Tráeme la mesa. Uy, pero esto es precioso, Jorge. ¿Qué tal te manejas tú con las manos? Yo soy cocinero, imagínate, manega. Pues a tope. Cocinando la grasa en el laboratorio. Cocinando la grasa. Un cocinero, un cocinero, si es que también. Bueno, aquí tenemos las cositas, ¿vale? Son manualidades. Manualidades, de verdad, ¿eh? Vamos a ver, tenemos aquí el material. Lo estáis viendo. Hay una cámara que se ve aquí. ¿Rollo Art Attack? Rollo Art Attack, vale, aquí tenemos. Vamos a hacer un portalápices conejo. Muy bonito. Necesitamos papel de plata. Vale. Ahí lo ves. Dos cucharas. No os dejéis llevar por los prejuicios, ¿eh? No, claro. Dos cucharas. Venga, ¿qué más? Un cúter. ¿Eh? Una bolsa de plástico. Y lo del pan bimbo. Lo de esto, de cerrar, más cosas. Lo del pan bimbo. Lo del pan bimbo. Papel, cosas de fantasía. Claro. Papel, fantasía. Y un mechero. ¿Pero por qué lo coges así? Pues bueno, por un mechero. Se coge como se coge. Cinta americana. Vale. ¿Eso para qué es? Eso, bueno, para cositas. Ahora, para el colegio. Yo estoy también... Pegamento. Ahí ya me ha desconcentrado ahí. Claro, es que yo tampoco sé por dónde va a ir esto. Pegamento y unos ojitos. Vale. Vale, bueno, pues mira, empezamos aquí a trabajar. Vale. Aquí tenemos el papel de plata. Lo estamos viendo. Hay que quitar la plata. ¿Vale? Esto lo quitamos y lo guardamos para otro día, para otro experimento. Cogemos el cúter. Sí. Me gusta esto, Jorge. Ras, es que de verdad vais a flipar. Porque parece... Cuidado. Bajamos para la mitad. ¿Vale? Pegamos aquí la fantasía. ¿Vale? Esta fantasía. Hay que tener cuidado que no haga burbuja. Claro. ¿Vale? Ras. Ya lo ha hecho. Ya ha hecho burbuja, ¿no? Sí, sí. ¿Ha hecho ya burbuja? Sí, sí, ya ha hecho. Ya ha hecho burbuja. Ya ha hecho ya burbuja. Ya ha hecho burbuja. Bueno, pues hay que hacerlo mejor que yo, ¿vale? Sí. Entonces, ahora las cucharas, para que no que parezca que el conejo tiene psoriasis, vamos a ponerle un poquito también de fantasía por aquí. No veo todavía... O sea, todavía no entiendo nada, Jorge. De verdad que lo vais a ver. A estas alturas no entiendo nada. Estas son las orejitas ya. Estas son las... Es que de verdad, Gincho... Yo le estoy llegando ya, mente creativa. ¿Qué es lo que es roncero? Es así. Yo no me estaba enterando. Es que de verdad es que no lo entendéis. ¿Vale? Tenemos las orejas. Ahora muy importante, vale, lo de la bolsa. Sabemos cómo se corta una parte en círculo, ¿no? La verdad es que no. ¿No lo habéis visto nunca esto? Es decir, se corta así. ¿Tú por qué sabes esto, Jorge? Yo esto porque yo soy de Málaga. De La Palmilla. Claro. Conoce bien. Bueno, de San Andrés, cerca, ¿eh? Claro. Cuidado, mira. Esto ya, pues tú aquí puedes guardar ya lo que quieras. ¿A que sí? Lo que quieras, es decir. Pues nunca lo he pensado. Esto lo que vamos a hacer es metemos una bolita de papel. Sí. Aquí se va a ver. Ahí se está viendo. Ahí se ve, se ve. Ya, se vio perfecto. Y con esto, con lo del pan de molde, vamos a hacer los ojitos. Vamos a meter una mica. A mí se me da muy bien. Esto te lo puedes hacer tú. A mí se me da muy bien esto, loco. Aquí, aquí, que se vea. Esto se me da mejor que el rayito. Entonces, ponle doble bigote. No, no, tranquilo, que no, no, vale. No, no, digo, para que, para el conejo. Ah, sí, es verdad, que ya estaba yo. Claro, que esto es para el conejo. ¿Todo para el conejo? Sí, sí, bueno, va. Ya tenía yo la mente. Ahí vale, no, ahí. Métele otro también. Un bigote. Lo importante es el conejo. Esto de verdad, esto, ¿eh? Esto es una psicopatada, eso. Esto es bastante psicopatada, ¿eh? Sí, porque mira con lo que lo está haciendo y tú lo ves. Yo ya sé cómo camuflar la droga cuando me quiera parar. Ya sabes cómo llevarla abierta así. Se me ha pegado en el dedo, ¿vale? Jorge, que no pega. Cinta americana. Tú verás cómo pega esto. Venga, Jorge. Flash. Flash, la nariz. Bueno, sí, claro. Claro, la nariz, ya está. Sí, pega, hombre. Está hecha. Hombre, claro, con cinta. Vale, le ponemos los ojos. ¿Vale? También con cinta, que si no, no pega. Claro. Sí, que esto sí pega. Es igual que uno que he visto en Internet. Y ahora, con cinta americana, las orejas. Al final estás usando mucha cinta americana, ¿eh? Bueno, al final sí, la cinta americana... Ha sido a lo gordo, ¿eh? Claro. ¿Y cómo dices que se llama esto? Esto es un conejo portalápices. Esto es para tu madre. Un conejo portalápices. Una oreja. A ver. Un conejo portalápices. ¿Pero por qué? ¿Por qué portalápices? Porque ahí puedes meter lápices dentro. Pero se salen. No, porque si lo pones apoyado en el suelo, no. ¿Me estáis entendiendo o no? Es decir... No, pero no puedes moverlo. Si hay que limpiarse, salen los lápices. Pero no es para llevar... No es portable el portalápices. A ver. ¡Eso es increíble! ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus, sea del operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí 8 euros sin permanencia. ¡8 euros, eh!